que Floricienta estará de regreso. Espectáculos con nuestra compañera Claudia Salomé. ¡Exitosa Espectáculos! ¿Cómo estás Karina? Muchas gracias por el pase. Bienvenidos a todos a una edición más de Exitosa Espectáculos. Mi nombre es Claudia Salomé y vamos a comenzar con la información. ¿Recuerdan que les habíamos comentado que Marisol echó a su hijo de su casa por embarazar a una jovencita? Pues la nuera de Marisol se pronunció luego de que la faraona haya cometido este suceso. La también cantante de Cumbia afirmó sentirse expuesta con todo lo que sucedió. Elita manifestó que entiende a Marisol por su posición de madre. Sin embargo, ella considera que la faraona debió pensar un poquito más en todo lo que generarían estos comentarios, ya que asegura que ni ella ni su pareja son personajes públicos. Con respecto a que Marisol haya echado a George Núñez de su casa, Elita aseguró que nunca fue su intención quedarse a vivir en la casa de la faraona. Es más, dijo que ese día cuando votaron a su pareja, él tenía la intención de llevarse todas sus pertenencias. Por otro lado, la cantante comentó que tiene seis meses y medio de embarazo y que seguirá trabajando hasta que su cuerpo se lo permita. Y al igual que Azucena Calvay, espera retomar a los escenarios al poco tiempo. Vamos a pasar a otra información, pues para todos los fanáticos les informamos que el cantante Andrés Cepeda regresa a nuestro país para brindar un concierto como parte de su gira Me Importas Tour. El colombiano realizó la invitación a sus fans peruanos mediante sus redes sociales. Sin duda, uno de los géneros favoritos de los peruanos es el rock y el pop y Andrés Cepeda es uno de los intérpretes que logra crear una combinación tan balanceada que ambos géneros cautivan a miles de personas. Por ello, el colombiano se mostró feliz de anunciar que regresa a nuestro país para ofrecer un concierto como parte de su gira Me Importas Tour. Mediante su cuenta de Twitter, el intérprete de En Otra Vida realizó una invitación a todos los peruanos para que asistan a su espectáculo el próximo 30 de noviembre en el Parque de la Exposición. Escuchemos. Hola amigos, en Lima, Perú, nos vemos este próximo 30 de noviembre en el anfiteatro Parque de la Exposición para cantar juntos. Nos vemos en Lima, nos vemos para cantar. Así que todos los fanáticos, ya sabemos que Andrés Cepeda este 30 de noviembre se va a presentar en Lima y las entradas ya se encuentran a la venta. Vamos ahora al ámbito internacional porque hace dos días habíamos comentado la noticia de la separación entre Rosalía y Rau Alejandro. Hasta el momento, ninguno de los participantes se habría pronunciado, pero ahora Rau y Rosalía ya salieron a las redes a declarar y aquí te contamos qué dijeron. Mediante una historia de Instagram, Rau Alejandro dio un extenso comunicado relatando que efectivamente su relación con la española había llegado a su fin. Además, mencionó que la ruptura no fue por terceras personas, lo que descarta la posibilidad de una infidelidad. Por su parte, Rosalía también hizo lo propio en un comunicado, pero mucho más reducido, donde menciona que aún quiere al cantante de Puerto Rico. Sin embargo, no todo está pasando por un buen momento, así que agradeció a todo el mundo que respeten su privacidad y la situación que ella está viviendo. Algo que llamó mucho la atención fue que Rau dijera en su comunicado que la relación terminó hace un par de meses. Sin embargo, los fans, tratando de armar una especie de línea de tiempo, mencionaron que las fechas de la separación no coinciden. Vamos a ver qué sucede con esta pareja y todo lo que los fanáticos están poniendo en las redes sociales. Vamos a pasar ahora a una lamentable noticia, pues un actor mexicano muy reconocido ha fallecido. Hablamos de Alfonso Iturralde, actor mexicano que participó en Marimar. Él dejó de existir a los 73 años de edad. La triste noticia de su deceso fue informado por sus familiares y la Asociación Nacional de Intérpretes de México, a quienes a través de un comunicado resaltaron su importante participación en novelas como Rebelde, La Fuerza del Destino y, por supuesto, Marimar. Cabe precisar que la familia del actor prefirió no dar detalles acerca de su muerte. Sin embargo, se sabía que él padecía de un cáncer de próstata. La esposa del reconocido actor utilizó su cuenta de Instagram para darle el último adiós. Asimismo, diferentes usuarios mostraron su pesar tras la partida del reconocido actor mexicano, que se suma a la lista de fallecidos como nombrados primeros actores de México. Vamos ahora con una noticia un poco más alegre, pues para todos los fanáticos le comentamos que Floricienta estará de regreso. La cantante argentina Florencia Bertotti, conocida mundialmente como Floricienta, anunció que regresa a los escenarios con un tour mundial 2023. En el emocionante video, Floricienta compartió momentos al ritmo de sus famosos temas que marcaron un hito en todo Latinoamérica gracias a la aclamada serie que lleva su nombre. La gira dará inicio en septiembre de este 2023. Y aunque aún no se han dado a conocer las fechas exactas ni los países que ella visitará, sin duda todos sus fanáticos se encuentran muy emocionados de revivir su infancia junto a ella. Esto debido a que el impacto de la telenovela trascendió las fronteras argentinas y llegó a ser emitida en más de 40 países, entre ellos Ecuador, Venezuela, Perú y México, donde el elenco fue resubido con entusiasmo en los inolvidables conciertos que se dio en esos años. Sin duda vamos a estar atentos, esta telenovela marcó toda una generación, así que cualquier actualización de los países, las fechas lo vamos a estar publicando en exitosa. Eso sería todo de mi parte, no se olviden que para más información del ámbito internacional y nacional pueden seguir las plataformas digitales. Que pasen unas felices fiestas patrias, conmigo será hasta otra oportunidad. Adelante Karina. Muy bien, muchas gracias Claudia por...